¡Suscríbete! Como siempre con 8 jefes Vale, el primero es chatarra de Reno Poder de héroe Pasivo, cuando tu héroe recibe daño Roba y lanza un hechizo de tu mazo Objetivo aleatorio, vale O sea que caerá cualquier cosa Y vale, nos dan a Bran Nos dan a Lysen, nos dan a Reno Y nos dan a Sir Feinly Bran Poder de héroe, inflige un punto de daño Luego inflige un punto de daño al héroe enemigo Vale, este es como lo que hemos visto Tenemos a Lysen Que poder de héroe restará 2 puntos de salud Luego roba una carta Si el objetivo tiene toda la salud, vale Supongo que también se la podrá tirar ella misma Y podremos robar una carta Reno Jackson Poder de héroe dispara 2 misiles Que inflige un punto de daño cada uno Si muere algún epirro se repite Y tenemos a Sir Feinly Que poder de héroe otorga un epirro Escudo divino y viento furioso Vale, este creo que es el que más me llama la atención Así que vamos a jugar con Sir Feinly Vale Por cierto, tengo que decir que Por fin he podido arreglar el OBS Y ahora mismo ya estoy grabando de nuevo con el OBS Con el audio En fin, he estado un par de meses Grabando con la capturadora de Windows 10 La verdad es que no graba nada mal Pero después tenía que Vale, vamos a dejarnos esto Tenía que después grabar el audio por otra parte Después mezclarlo Por eso en alguno de los vídeos Que he estado grabando últimamente Pues escuchaba uno con Desfasado o demás Vale Vale No está mal Es que el poder de héroe este Está bastante bien O sea, poder darle escudo divino y viento furioso Está muy bien Vale, si a esto le metemos Le metemos el poder de héroe Esto va a ser brutal O sea, esto va a ser brutalísimo Vale, lo voy a pegar de momento Porque el poder de héroe Cuando tu héroe decide daño Roba y lanza un hechizo de tu mazo O sea, que nos la puede liar Y yo creo que con esto directamente Podíamos ganar Le vamos a hacer Uff Nada, no la vamos a jugar Vale, como esto realmente tiene que renacer Vale, por tal Y ya realmente está nuevo O sea, que ya lo tendremos que tener No había caído de que esta Esta semana Iba a ser No sé si estaba ya avisado De que iba Pero vamos Tiene sentido Teniendo en cuenta Que la aventura empieza ya La semana que viene Vale, al parecer Va a ir de esto de portales Vale, ya nos dan el sobre Vale, primero auxilio Pasivo al final de tu turno Restar dos puntos de salud A todos los personajes amistosos La gema cristalina Comienzas con un cristal de manada adicional O toga de magi Que tres puntos de daño con hechizo Este creo que es el que menos Me llama la atención Más que nada No tenemos Bastantes hechizos con daño Vale, esto No sé si lo estaréis viendo Pero a mí Últimamente me pasa eso Que se me pone en rosa Muchos de los textos No sé si se estará viendo Supongo que sí Bueno, pues creo que de esto Cogemos la gema Cogemos los primeros auxilios Creo que Si no me suena mal Esto va con tiempo O sea, que Deberíamos de intentar Hacer esto O sea, bastante rápido Lo único que yo comentando Lo demás Vaya mierda No me llama nada la atención Vamos a ir con protectores Vale, guardia de Orgirmar Poder de héroe Empoca a un ciudadano De Orgirmar Aleatorio No sé si le darán Algún tipo de recompensa Por terminarlo Antes de X tiempo La cosa es que Comentándolo y explicándolo Obviamente vamos a tardar Un poco más Pero bueno No creo que tampoco La recompensa sea muy grande Espero Si no Vale, vamos a bajarnos De momento esto Y lo que estoy por hacer ahora Es mirar el poder de héroe Ya en la partida Para no Vale O sea, no suena Me suena un poco Listo Expositores de arma Último aliento Del jugador Que esté jugando Este turno Tendrá un arma aleatoria Vale Vamos a ir con esto En el siguiente turno Posiblemente le meta Viento Furioso A esto Y Vale Y así cojamos Un arma Bueno No ha dado Un arma muy buena Que digamos Pero bueno Voy a ir a cabeza Ya sabéis que Estos primeros jefes Suelen ser bastante sencillos Vale Vale Supongo que va a pegar aquí No No quiere arma Este hombre Es igual tirar esto Realmente Y voy a ir con toda la cabeza Si esto logramos Hacerlo Tochete Pero claro Ya de aquí Hacemos cinco más Vaya Vale Esto también Esto me da la cabeza Vale Sabemos que Que es esto O sea que Ah vale Eso viene bastante bien Vale Tenemos ya letal Así que Ya lo acabamos Las animaciones Cuentan como tiempo Para Para el tema De De sacarlo Vale Evolución inestable Anse de sangre Esto puede estar bastante bien Involución También puede estar bastante bien Maleficio Uh Más murlocs Buah Esto con el viento furioso También está bastante bien Vamos que no esto Vale Ya lo vamos viendo Ahora en la partida Vale Contra Primidino Realmente El poder de él Si lo tenemos que estar mirando Por el tema De las cartas Pero bueno Esto Me lo voy a quitar De momento Y lo demás Me lo voy a dejar Vale Bendición de faraón Vale Destruye El epirro Enemigo O sea El que esté más a la izquierda O sea Que habrá que intentar Matarle a este Vale 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 Vamos a dejarlo así Destruir a este Lo que Lo que pasa es que Esto lo veo tan Uh Esto en unos En unos cuantos turnos Puede estar muerto Si tiramos esto No sé si matarás Supongo que destruirá esto Posiblemente Sí Vale Vamos a darle A viento furioso Esto Vale Esto va a ir aquí Yo creo que vamos a adivinar Antes de eso Vale Aunque pegue esto aquí Destruiré a lo El que está al lado O sea que Y ya realmente aquí Con el ase de sangre Con que nos quede uno vivo Jamás Pensad en que así Podemos practicar Todas esas criaturas Del mal Vale Que ya os digo Que estos primeros jefes Suelen ser bastante sencillos No me quiero complicar La vida con esto Vale Vamos a por el siguiente Bueno Porque supuestamente Reno se está equivocando Llevándolos Por los portales O sea que Y bueno Resulta que Las partidas Creo que son Repetidas Por así decirlo Vale Girocoptero Investir Último aliento Inflige 5 puntos de daño A todos los enemigos Y mete esta carta En tu mazo Libro de los muertos Inflige 7 puntos de daño A todos los enemigos Cuestan un cristal menos Por cada epirro que haya muerto En esta partida Este no está mal O el músculo Grito de batalla Añade 3 cartas aleatorias A tu mano Cuestan 0 cristal Este también estará bastante bien Veo gemelino de los muertos Pero vamos El último también está bastante bien Vale Murlete Robar carta Este no me llama mucho la atención O cogemos este O cogemos esto Murlete Nada Vamos a coger esto Escudero Vale Contra el ejedrez Poder de héroe Descubre una pieza del ejedrez Vale La cosa es que Supongo que debería ir sacando los alfiles y demás Supongo que tendríamos que ir bastante rápido aquí Si esto coste 1 Vale Coste 1 está bien Vale Esto va a durar poco Voy a ir a la cabeza Este hombre me va a poner ahora Me va a poner un par seguramente Me vaya limpiando Me va a limpiar todo Correcto 1-1 Nos va a limpiar todo Y nos va a hacer uno daño No No, no Obviamente Vale Eso está bien Yo que sé Aunque sepa después limpiar con esto Yo que sé Vamos a tirarlo Esto lo va a limpiar Realmente Uff Joder Macho Vale Hace 2 Aquí No lo termina de limpiar aquí Vale No van a quedar vivo Pero bueno No le va a quedar uno Pero bueno Si me da para Esto tirarlo cuanto antes Y poder limpiarle Lo único que claro Va a ir sacando de esto Vale No sé si limpiar En el siguiente turno Mejor Voy a esperar Podemos limpiarle La mesa entera La cosa es que va a seguir Tiendo de esto Ese es el problema Vale Vamos a ir con esto Ya yo creo No podemos esperar Un turno más Tal vez Vamos a hacerlo ya Nos va a seguir tirando Ahora esto Obviamente El roque Vale Vale Me lo va a tradear ahí Vale Vale No voy a pegar con esto Y esto no tiene sentido Diría Lo único que no nos va a servir De mucho este pirro Pero bueno No sé si quién me tendría que haber esperado Porque ahora solamente De aquí se cojan Los más toches Los más toches Obviamente Maravilloso Vaya Lo único que está pegando mal O sea Ahora nos curamos Bueno Lo haremos Lo mejor que podamos Pero bueno No tiene Carta Lo único que va a estar sacando De aquí Obviamente Vale Pues nada Poco a poco Esta partida Lo único que se está haciendo De masa Coñazo Vale 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 Esta está bien Ehm Vamos a ver Si nos da algo interesante Eso está bien Bah Pues nada Ahí se va a quedar Y ya con esto Ya sé que puedo pegar A la cabeza Realmente Está ya medio muerto Ya aquí con esto Tenemos 10 Y nos vamos curando O sea que realmente Y le hemos puesto Un provocar bastante molesto Vale 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 Pues ya Acabamos con esto Ah Perfecto Vale Seguramente Vaya a estar Los 8 Jefes Vayan a ser así Que básicamente Vaya a estar Equivocándose Porque vamos Ehm Nada Por el siguiente Llevamos 4 Oh dios mío Esto que coño es Tío Basta por favor Y cae aquí Tío No sé si es un bug Pero aquí no hay nada Ehm Si veo que no me convence Es que este Este está bastante bien Pero me da una gana De cogerme esto Que no sé que es Pero nos lo cogemos así Por 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 los memes Vamos a ver que Oh ¿Quién es? Pues ni idea No sé que ha pasado aquí Ahora lo veremos Ehm Bibliotecaria Va echado Poder de héroes Silencia a todos los Epirro Ahora sí que nos va a silenciar Todo Esto nos molesta Un poquillo Lo silencia Básicamente todo Ah y su epirro También supongo Ehm Esto me lo voy a quitar De momento Hasta que no coja Algo con sobrecarga Vale Esto está mejor Vale Ah claro Obviamente lo silencia O sea Es que me silencia todo Tío Esto no sirve de tanto Nada Voy a tradearlo Bueno Tradearlo O ¿Cómo trae el follón? Lo va a silenciar Ese es el problema Vale Silencia Y nos limpia con esto Tampoco Que sea muy bueno Pero bueno Para hacerle daño Lo va a silenciar Lo va a silenciar Seguro Vamos Tienes razón Vale Limpia los guarros Y lo cura Claro Obviamente Pero bueno Ya con esto Claro Lo único que lo va a estar silenciando Bueno Bueno Esta partida Va a durar bastante Creo Porque vamos a estar Haciéndole poco daño No tenemos El birro Tocho Tenemos bastante Si os fijáis Entonces Esto va a tardar Pero bueno Mientras pueda Darle viento furioso Y hacerle un poco Más de daño Tampoco Debe ser muy complicado Esto Vamos Vale Yo igualmente Me voy a ir la cabeza Creo Claro Igualmente Aunque le ponga esto Lo va a silenciar Y esto también O sea que Nada Que saque un epirrillo más Pero igual Ya igualmente Tirar esto Vale Pues nada Vamos a matarlo De aburrimiento Básicamente Silencia Vale Pues nada Pues ni silencia Pues Pues Easy Fácil Vale Vamos por el siguiente No me gusta La nueva biblioteca Los libros Son importantes Pero salvar el mundo No es más Abre el portal Reno Vale La verdad es que No me esperaba Ya os digo Vale Hemos cogido ya Una de las misiones Perfecto Así ya me lo quito De en medio Vale Bandera de captura Pasivo Tu epirros Tienen uno Más uno Ese no está mal Pasivo Comienzas con un cristal De manada adicional O pasivo Tu puedes usar Tu poder de héroe Dos veces cada Tu no cuesta Un cristal menos Dios mío Que locura es esto Con el nuestro Vamos a cogerlo Este no está mal Uh Murletes Murletes Este también Podría estar Bastante bien Vamos a ir Con robar Vale Tak Broky Broky Bigotes Cada vez que Tak Mete una carta En su mazo Añade una copia A su mano Vaya Vamos a por ello No sé si dejarme Esto ya Esto me lo voy a guitar Y esto me lo voy a guitar Esto me lo voy a dejar ya Para limpiar No está mal Vale Vale Este está bien Vale Esto lo veo un poco Abuso Esto vale Trenes ¿No? Aún estoy Perfeccionando Mi estilo Calma Ah 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 Vale Vale Vamos a dejarlo así Eso le va a ir Bajando El coste Va a ir bajándole El coste Va a ir bajándole El coste De Joder macho Por dos de manado Un 4-3 Total nada Y va a ir dopando Ahora esto Vale Pues no me limpia Mientras yo pueda usar esto Para limpiarle Su molesto Esbirro De estos folloneros Madre mía Vale La cosa es que no tenemos Ningún esbirro Ahora mismo Aquí para tirar 7 cartas Vale Vamos a liar esto Y voy a robar Listo Vale Vale Este está bien Realmente esta carta Creo que es la que nos va Estar dando la partida Wow No Mmm El deber me llamar Vale, vamos a dejarlo así A ver si pega y se lleva esto No, madre mía, tío Nos limpia todo, nos saca de aquí otro Bueno, esto vamos a poder sacarlo Bastante bien Que pegue y se lleve esto Por favor, tío No, no pega Vale Vale, vamos a dejarlo así En el siguiente podemos hacerle Tenemos leddas, básicamente Vale, esto también le inflige a él O sea que Vale Vale, saca otro Y ahora qué Vale Vale, lo quitamos de en medio Nada, creo que habíamos Cuatro o cinco O sea que tampoco Estamos tardando tanto Vale Vamos por el siguiente Murletes Este me gusta Y este también Este me gusta bastante más Vamos a ir con el ataque Vale, contra Murgaza Poder de oro Transforma un hervirro amistoso En un murlo Que cuesta un cristal más Vale El coste máximo es de cinco Pero digo De momento está siendo bastante sencillito Por lo menos con este héroe No sé como con los demás Comunidad Pero Vale Estas dos cosas Me las vamos a quitar de en medio Creo Y el perdido en la jungla Así que me lo voy a dejar En sí Esto siempre debe tener algún coste uno Vale El coste en... Vale Esto está genial No sé dónde estamos Pero esto no es raza no Vale Siguiente Tiramos esto Setamos esto Oh Dios Vale Vale Vaya Voy a traerle este Pero tío Yo creo que Yendo siempre a cabeza Yo creo que Tirándole a la cabeza Directamente Madre mía tío Con las animaciones Tío Le han metido un montonazo De animaciones Que no está nada mal También los digo Pero Vale Venga Un epiro de coste dos Y Perfecto Este nos vale Siguiente Tú lo podemos Matarlo Tío Es que esto Esta carta es brutal 22 30 Así Tenemos Ya de tal Ah Vale Allá No 20 Necesitamos algún epiro Oh Eso también Nos vale Vale Sí que nos vale Vale Tío Qué cosa más fácil Por Dios Bueno Bueno Es verdad Sí creo que Ya el último Enfrentamiento No se contó Vamos Pero creo que No debe quedar mucho Sí Vale Látigo de piel De codo Cuando tu héroe Ataca a un epirro Y este sobrevive Lo coloca en tu mano Vulgaza Cada vez que juegas Una carta Sobrecarga Uno de tus cristales De manada De tu ponente Nada Poder de abrumador Tras jugar una carta Este turno Se vuelve a jugar Dicha carta Pues no sé Me parece todo Un poco Bastante malo Vamos con el látigo Pero vamos Involución Madre mía Madre mía Vamos Vamos a ir Con esto La involución Puede servir No Wow Contra Elise Vale Poder de héroes Estará Como hemos dicho Antes Al principio De la partida Restar los puntos De salud Luego roba una carta Si el objetivo Tiene poca salud Si el objetivo Tiene toda la salud Y ya os digo Lo estoy grabando Lo estoy grabando El mismo día Que O sea Hoy miércoles Pero No sé si me va a dar Tiempo a subirlo Hoy No sé si dejar Mi involución O intentar De achetar Vamos a quitar Mi involución No sé si me va a dar Tiempo a subirlo Hoy Dios mío Nos ha salido aquí Vamos Perfecto Eso parece Vaya Que deberíamos Hala Hombre Ah vale Bueno Pues no ha chetado Me hubiese molestado Quiero que me ha chetado Me supongo Vamos a dejarlo así Sé que lo voy a perder Este solamente Obviamente La cosa es que Nos tenemos aquí Esta carta es con la que Podemos ganar Básicamente Y además rápido Esto hay que matarlo Vale Esto hay que matarlo Ya tío La putada es que Me va a limpiar Supongo que después Vale ya no Vale Ahora No Cogiendo el escudo divino Nos vale Y va a ir a cabeza Obviamente Vamos a ver Y esta carta Que es inútil Vamos con el mazo Que tenemos Vale Vale cabeza Si Madre mía Es que sacar los dos Que mala suerte También Hala Bueno Vamos a matarlo Vale Nos ha hecho un favor Aquí realmente Ah pues La hemos liado ahí En ese caso Ahora que estamos Lo matamos Lo ha hecho mal Realmente No tenía que haber hecho De otra forma De poder Podríamos haber tenido Otro pirro Vale Cabeza Ni le pego Ni le pego Cabeza 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 Vale No llega La verdad Es que no se queden Aquí Que me ataquen Está curando Nos roba Carta Eso está bien Vale Esto nos ayuda Yo que sé Por ponérselo Incluso podemos Atacar Que coño Profeta Velen Cura Cuatro Pero yo creo Que este hombre Está ya muerto Quince Si este hombre Está muerto Ya Pues nada Nada Es que no hace falta Esta carta Da la partida Básicamente Bueno Vamos a ver Cuánto hemos tardado A no ser que haya Un jefe especial Al final Me va a resultar Un poco raro Que nos enfrentemos A Lise Si coge Lise Te enfrentas Contra otro No me ha dado Tiempo A ver el tiempo Me cago en la leche Bueno Lo miraré Lo miraré Dios Le he dado demasiado Utilmente No sé Que me pasa Que le doy Muy rápido Al clip Y no sé No sé Cuánto tiempo Hace tardado Si lo estáis viendo Pausar Hace 10 segundos Atrás De donde estamos Ahora mismo No sé cuánto Hace tardado Pero vamos A ver si nos dan algo Supongo que nos lo sacará Ahora No Expedicionarios Tenemos por delante Un gran viaje Vale Pues no nos han dado Nada No sé cuánto tiempo Hemos tardado No sé si dan algo Por el tema Por el tema del tiempo Ni idea Ya os digo Yo esperaba Jugarme una partida De estas De 5 o 6 minutos Y al final Y al final No hemos jugado Como si fuese Un ala 8 jefes A mi me ha resultado Bastante sencillo No sé si Si es que hemos tenido suerte No sé si es que Sir Finlay Está dopado Con el subpoder de héroe A mi me parece El mejor Lo que vamos a hacer Ahora es abrir El sobre Y con esto Terminaríamos el vídeo Que por cierto El sobre dorado Espero no Tardar mucho En abrirlo Vale Nos da una épica O sea que Perfecto Aquí vamos a dejar el vídeo Lo único que os digo Voy a editarlo O sea voy a Ponerle un par de cosillas Lo que es La gota de agua Y demás Y me voy a poner A subir el vídeo Solo que con El internet Tan malo que tengo Va a tardar Por lo menos 3 o 4 horas Mínimo O sea que Bueno Nada Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Suscribiros al canal Y nos vemos En próximos vídeos De Hearthstone Hasta luego ¡Gracias!